Que machín Que machín Se siente estar enamorado Cuando andas clavado Se siente bien chido Anda desorbitado Mi mente inocente Viajando y viajando Yo ando paniqueado Pensando, pensando, pensando Y pensando en ti Que machín Que machín Cuando ando pisteando Escucho canciones Que me hablen de amores Me embriago por ti Que machín Poder presumir Ante mis amistades Que soy solo tuyo Que vivo por ti Que machín Te sientes estar enamorado Cuando andas clavado Se siente bien chido Anda desorbitado Mi mente inocente Viajando y viajando Yo ando paniqueado Pensando, pensando, pensando Y pensando en ti Que machín Se siente estar enamorado Cuando andas clavado Se siente bien chido Anda desorbitado Mi mente inocente Viajando y viajando Yo ando paniqueado Pensando, pensando, pensando Y pensando en ti Que machín Yo ando paniqueado Mini